La devoción de las tres Avemarías, escuchen hermanos, quien rece diariamente tres Avemarías, tendrá el auxilio de la Virgen Santísima durante la vida y su especial asistencia a la hora de la muerte. ¿En qué consiste esta devoción de las tres Avemarías? Preste mucha atención, porque el rezar tres veces el Avemaría a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Señora Nuestra, la honramos. Y también podemos alcanzar algún favor especial por su mediación. Ahora, ¿cuál es el fin de esta devoción de las tres Avemarías? Pues honrar los tres principales atributos que la Santísima Trinidad le otorgó a la Virgen María. El primero, se lo dio Dios Padre por ser su hija predilecta. El segundo, la sabiduría con que la adornó Dios Hijo al elegirla como su madre. Y el tercero, la misericordia con que el Espíritu Santo de Dios la llenó al escogerla por su inmaculada esposa. De ahí, viene que sean tres Avemarías al rezar y no otro número diferente. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de rezar las tres Avemarías? Vamos a rezarlas juntos para que se te quede en tu memoria. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. Primero, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo, por la sabiduría que te concedió el Hijo. Decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercero, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, esta es la devoción de las tres Ave Marías. Gracias por acompañarme a rezarlas y ojalá Dios que la tomemos en práctica todos los días. Que Dios nos bendiga y que la Virgen María nos proteja.